Reciban el saludo de su servidor Dante Abay, una nueva edición de su programa Sembrando en Casa Sé que a muchos niños, sobre todo adultos, les gusta el mundo de los peces Tienen como mascota un pececito, puede estar desde un departamento, en cualquier lugar Es muy fácil una mascota que nos va a dar mucha satisfacción y que es relativamente fácil de tener y de cuidar Y ahí donde hay peceras también hay las plantas acuáticas Que forman parte del ecosistema y que ayudan a oxigenar el agua Algunos peces se alimentan de estas plantas acuáticas y le da mayor alegría, mayor vida a la pecera También hay otras personas que sin tener pecera les gustan las plantas acuáticas Que son relativamente fáciles de cuidar y que se multiplican también muy fácil, casi por sí solas Una de estas plantas es la que presentamos el día de hoy, Bayisneria Miren, esta planta puede alcanzar una altura de entre 20 hasta 80 centímetros Sus hojas son delgadas pero muy muy largas, necesita un sustrato de por lo menos 5 centímetros de espesor, de altura Ahí se le puede poner con gravilla, se le puede poner arena lavada en la pecera Para que pueda estar ahí sujeta nuestra planta Esta es una planta ideal para la parte posterior del acuario Puede utilizarse también para estanques Su nivel de cuidado es un nivel fácil El agonado no es exigente tampoco en agonados Es una planta que suele vivir en el estanque con los propios desperdicios que generan los peces En la iluminación también puede soportar baja iluminación Una planta que se multiplica muy muy rápido por ella misma Y que le va a dar este colorido, esta vitalidad a nuestra pecera También ayuda a que los pececitos cuando se sientan, cuando sientan temor Se vayan a esconder, se vayan a refugiar Ahí lo que les va a dar tranquilidad Si usted quiere saber más sobre las plantas Quiere sembrar sus propios hortalizas Sus plantas aromáticas, sus árboles frutales Los arbustos para nuestra ciudad Les sugiero el libro Agricultura Urbana desde los hogares Escrito por el Vierio Espinosa Arias Y su servidor Dante Va Son 5 capítulos en formato PDF Formato digital A 5 soles en el Perú Y a 2 dólares a los amigos en el extranjero Más de 200 páginas Totalmente autorizado en formato PDF También les sugerimos suscribirse a nuestro canal de Youtube Como Dante Ricardo Abag Zapata Ahí está el botón rojo de la suscripción Estamos intentando subir un video todos los días Y si usted es de Lima y de Lima Sur Lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores En el sector 3 Grupo 11 Manzana de Lote 1 de Villa de El Salvador En horario de lunes a domingo De 9 de la mañana a 6 de la tarde Para seguir conversando más temas Sobre nuestras amigas las plantas Y para que usted tenga todos los productos que requiere Para una exitosa agricultura urbana Gracias por ver el video Lucas